Este viene, me choca, me pega acá en la articulación, tenía toda esta zona, los bíceps, la articulación, un dolor insoportable, insoportable. Entonces yo lo miro al doctor y le digo, doctor, ni se le ocurra sacarme. Hice así, me mordí la camiseta, puse el dedo acá adentro y seguí jugando así. Pasé por un millón de cosas difíciles. ¿Y qué, iba a dejar de jugar una final del mundo por un golpe en el hombro? ¡Ni loco! ¿Vos no te das una idea del orgullo que yo siento de haber hecho un gol en una final del mundo para mi país? Gracias.